Muy buenas tardes a todos, pues voy a comenzar con mi plática, pues primeramente qué nos envuelve cuando vamos a realizar un desarrollo, lo primero va a ser el análisis del requerimiento como siempre, siempre que doy una capacitación, siempre que estoy ahí con becarios o con las personas que sean, lo primero que me preguntan qué es lo que tengo que saber analizar, eso es lo primordial. Después, que ya que tenemos bien hecho ese análisis, sea quien sea quien nos haya entregado, vamos a tener una serie de necesidades, pero ya no son las necesidades del cliente o del usuario, sino son las necesidades mías. Primero, qué, qué va a comprender, qué tengo, qué tengo de tecnología disponible, de todo, todo lo que ya hay actualmente, todo lo que es así como que el boom, de todo lo que me piden, todo lo que necesitan, la nube, quieren que esté la nube, todo quieren que sea para la nube y que pueda seguir trabajando con todo en la nube. Esa es mi primer como que pregunta, qué tengo yo disponible y eso me pasa mucho. Después tengo el cómo, el primer cómo es cómo se lo voy a presentar, ese es mi problema de siempre, no soy muy buena para el diseño y cuando me piden un aplicativo, es así como de, híjole, y qué quiere ver, qué colores quiere ver. Ese es el primer cómo que yo me respondo. Después es, cómo lo voy a configurar para que tenga esa armonía entre el software y el hardware y todo funcione transparente. Ellos no saben todo lo que hay detrás para poder configurar esto. Después tengo el dónde, pero no es dónde lo voy a alojar nada más, sino dónde lo voy a presentar, dónde va a estar esa persona ubicada, dónde va a estar esa persona trabajando, qué tipo de dispositivo va a tener. Después tengo el cuándo. El cuándo son como que los momentos. Qué momento es el indicado para que yo haga cierta función en el desarrollo. Es así como voy siguiendo toda la línea que debo de, abro el aplicativo, voy a la siguiente acción que sería revisar un correo, dar una autorización. Eso es lo que, esa es la parte fundamental. No la vieron aquí, pero sí hay un quién. Ese quién se va a generar cuando ustedes ya tienen personal a cargo. Quién, hay que analizar la personalidad del elemento. Para poderlo meter al desarrollo. Y después vamos a tener algunos retos que van a ser el usuario, el cliente y la empresa. Y ahí se nos desencadenan muchas cosas. Primeramente voy a empezar con la empresa. La empresa va a ser, pues, digamos, nuestro mundo de colaboradores. Que te van a cuestionar, ¿por qué lo vas a hacer así? Así no se hace. Ustedes, ustedes no tengan miedo. Ustedes háganlo. No pasa nada. Si se equivocan, lo pueden volver a hacer. Siempre. Después está el cliente. El cliente es quien te va a pagar y te está diciendo qué es lo que necesita. Siempre te va a decir que así no lo va a querer. Esa tecnología no. Ese es el mayor reto. Siempre. Es que esa tecnología no la conocemos, no la vamos a utilizar. Y después está el usuario. El usuario, ¿cuál es el reto con el usuario? Es, yo no lo voy a hacer, yo no lo quiero hacer. O lo que te dijo el cliente, que es mi superior o la persona que está a cargo de mí, no es realmente como yo lo hago. Entonces, siempre tenemos que ir con el usuario final a ver cómo es que lo va a operar. Y vamos a tener objetivos siempre. Que va a ser mantener el proceso óptimo para el usuario, crear la armonía entre los sistemas y generar el valor. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a mantener al usuario que siga operando transparente, que no le pase nada, que él siga normalmente operando. Que él tenga todo a la mano, no tenga que dar como que un gran, no sé, una gran afectación para él el cambio. La armonía la vamos a ver. Por ejemplo, empezando desde que va a empezar a planear, generar, van a ir por una cierta línea. Entonces, vamos a cumplir con esa parte de nuestro desarrollo. Y al final, que nos va a generar este valor personal o profesional también, de saber que conocimos una nueva tecnología, que la logramos integrar y que logramos que la empresa siguiera adelante con lo que necesita, ambas partes. Muchas cosas que me han pasado es de que tienen sistemas operativos muy viejos y quieren subirlos a la nube. O tienen software muy viejo que quieren empatar con software nuevo que va a entrar. Y al final, pues todo se va a basar en toma de decisiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotras siempre vamos a decidir qué es lo que vamos a realizar en nuestro desarrollo al final. Al final lo podemos presentar y cuando lo presentemos, pues ellos ya van a saber que fue la mejor decisión para ellos y van a estar muy contentos. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias.